Este es el candidato a la presidencia del comedor, el más grande, corrupto, Harold Galindo Vilches, quien traicionó a Alba para luego pasarse a Encinas. Aquí podemos escuchar con sus propias palabras. Si este es el candidato del grupo más, antes llamado Mesa, quienes se robaron 3.000 soles y no rindieron el balance económico del año pasado y fueron denunciados, por eso se cambió y cambiaron de nombre. Ya bueno, en un principio yo he estado apoyando prácticamente un partido que se podría decir de docente, pero yo, por ejemplo, en esta oportunidad he estado prácticamente como liderando el partido de estudiantes. Esta reunión se dio un día antes de elegir al rector. vinieron con un grupo de estudiantes no comensales a imponer a la reunión de Fuerza Estudiantil. Aquí claramente vemos la molestia de los integrantes de esta agrupación Fuerza Estudiantil.